Ese capiro ya se secó, teniendo el agua de pie Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro, ¿por qué? Toma este ramo de frescas flores, que en el capiro nació Dime si tienes nuevos amores, para no enredarme yo Toma este ramo de frescas flores, ahora que no está en tu mamá Ay, cuando te hagan, asómate a tu ventana Y al pasar por el capiro, me rincó una capireña Que cuando estés con tu marido, no me hagas ninguna seña Ya me despido, bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí Ay, cuando te hagan, haz un recuerdo de mí Ay, cuando te hagan, haz un recuerdo de mí